Hola amigos, bienvenido una vez más. Voy a explicar, aunque en otros vídeos me he repetido y he explicado este fenómeno, pero ahora lo voy a hacer de otra forma para las personas que lo puedan entender de otra forma. Bien, tenemos una batería de coche de 12 voltios, una reactancia de iluminaria de fluorescente, un voltímetro en serie con un diodo 1N4007, un amperímetro en serie con la reactancia y un interruptor I. El experimento se trata de ver qué ocurre con la bobina cuando cerramos este circuito, porque hemos hablado con un amigo mío y hemos estado discutiendo, bueno discutiendo no, diciendo no, la corriente cuando cerramos aquí la corriente circula y cuando abro circula en contrario, y yo que no, que cuando circula en este sentido, cuando abre se agota y no cambia de sentido. Bueno, el caso es que él me ha propuesto un ejercicio, un experimento para probar de otra manera a ver qué tal ocurre. Entonces, dice, se coloca un diodo aquí en paralelo con la reactancia y veremos si hay corriente que cambie de sentido en la bobina. Bueno, pues aquí tengo el circuito, esta es la reactancia, aquí están las bornes de la batería, este es el positivo y el negativo de la batería, que la tengo ahí abajo del banco, desconectar. Aquí tengo un voltímetro en la escala de 50, bueno voy a ponerlo en 10 voltios, la escala de 10 voltios, ahí lo tengo, escala de 10 voltios en alterna, que es este chismito que se ve ahí voltímetro. Y después tengo el amperímetro, el amperímetro no marca con exactitud porque me lo he cargado con las corrientes reactivas, le he dado al porcillo una matraca buena y ha aguantado pocos acertos. El caso es que sí me marca, me marca si es positivo o negativo con sus signos y me marca miliamperios, pero no tiene exactitud, es aproximado, ¿vale? Entonces, vamos a cerrar el circuito, ¿vale? Cuando yo cierre aquí, cuando yo hago aquí así, observa la chispa que salta, estoy cerrando este interruptor, ¿vale? ¿Por qué hay otro circuito aquí? Bueno, esta es una repetición, una copia de esta. En este muestro como la tierra, el negativo, vuelve por detrás y se cierra, una forma de representar. Y otra forma de representar es poner solamente el potencial positivo y la masa el negativo, pero siempre, esto quiere decir que esta masa vuelve al positivo. Aquí está cerrado y aquí está abierto, ¿vale? En el voltímetro, para que la aguja tire para un lado o para otro, pues he conectado la punta roja, pongo ahí, la punta roja va al interruptor y la punta negra va al ánodo, que es la parte positiva del diodo. Aquí también lo he puesto, punto roja, ahí. Aquí están las puntas, la negra y la roja. Esperamos, aquí con el lío de cable es muy difícil enterarse, aquí lo veis claro. Bien, vamos a darle candela. Voy a cerrar el interruptor, cierro, ya. Tenemos intensidad positiva en la reactancia y tensión en la bobina, nada. Suelto. Corriente reactiva que me marca el voltímetro. Ahí he visto el sartaco de aguja que ha pegado, ¿no? Voy a volverlo otra vez. Mantengo, ya está cerrado, consumiendo, suelto. Esa es la fuerza contra el estromotir inducida de la bobina, ¿vale? Cuando la bobina se carga, ahora se está cargando, está consumiendo la reactancia, le abro el interruptor y me devuelve una energía que estaba concentrada. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que aquí empieza, cuando yo cierro, empieza a circular corriente por la bobina. Por el diodo no puede porque está en sentido opuesto. El negativo no deja pasar el positivo. Entonces toda la corriente empieza a pasar por aquí. Cuando yo abro el interruptor, la bobina, como en muchos libros de tecnología o de electricidad, habla de que se comporta como un elemento cinético, como una masa de inercia. Él siempre está feliz cuando mantiene el mismo ritmo. Es, digamos, cabezona. La bobina y la reactancia, si está todavía y si tiene núcleo ferromagnético, es más cabezona todavía. Es como si le añadiéramos peso a un volante de inercia que gira, a un trompo o a una polea que tiene mucho peso. Mientras más peso y más industancia tenga, más cabezona es y más intenta mantener el ritmo de velocidad o la energía cinética que mantenía. En este caso no es velocidad cinética. Puede verse velocidad cinética como los electrones que se desplazan, pero aquí en este caso es almacenamiento de campo. Mientras más campo almacena, más cabezona se vuelve y más intenta mantener estable el ritmo del paso de los electrones. O sea, la bobina intenta mantener constante la corriente que circula por ella. Tiene una inercia en ese aspecto. ¿Qué pasa? Cuando yo abro, cierro el interruptor, comienza a circular. Una vez que ya ha establecido la corriente, porque cuando está en vacío y tú la cierras, es muy cabezona y quería estar parada, no quería dejar pasar la corriente. Entonces, cuando yo cierro, hay un chispazo de inición, porque se opone. No, en el principio no hay chispazo. Hay intensidad de golpe, vamos a ver. La intensidad va de golpe. Chispazo no hay. Al inición, al cerrar, no hay chispazo, pero sí aumenta la intensidad de golpe aquí. Hay una intensidad brusca. Se ha adaptado la bobina ya al paso de la corriente. Ya está tranquilita. Le abrimos, ya la estamos incomodando, le estamos dando la lata. ¿Qué hace? Como quiere seguir circulando, pues tiene dos opciones. O bien, saltar por el aire y buscar el polo... saltar por el aire y atravesar el interruptor, que fijaros cómo lo intenta, suelto, y la chispa hace conducto al aire e intenta seguir circulando. Pero, ¿cómo la hemos puesto? Este diodo y el voltímetro, pues le damos un paso para que pueda seguir circulando. Y toda la energía que había almacenada en ella, aparte del chispazo que intenta meterse por ahí, como habéis visto, se dirige por este extremo y sigue circulando. Y entonces, esta energía se consume a través del diodo y el voltímetro. Y esa es la tensión que me marca el voltímetro de aguja. Observad. Lo tengo en escala de 10. Toma ya. Ahí, digamos, unos 10 partido entre 5, unos 2 voltios que me pega el picotazo para arriba. Placa. ¿Vale? Y la corriente ya podemos ver que no cambia de sentido. 18 miliamperios suelto. Se consume. O sea, que por aquí están pasando así de 18 miliamperios y cuando abro me consume un poco por las chispas y otro que se va por aquí y hasta que se agota la corriente. Y en ese momento que se agota, aparece cero en el display digital que vemos aquí. ¿Ves? Lo vamos a poner otra vez. 18,7 miliamperios suelto contra el estromotriz y vuelta cero. Creo que está bastante claro, ¿no? La corriente no cambia de sentido, señores. Es siempre en el mismo sentido. Es muy cabezota y una vez que la pone en marcha, sigue su sentido hasta que se para la inercia. Venga, hasta luego y hasta luego, amigos.